Nos vamos ahora en vivo a la Fiscalía de San Martín porque hoy se le va a tomar declaración indagatoria a Walter Binadres, el ex prefecto que está involucrado, acusado además por el momento por la desaparición de Araceli Ramos. Y se empiezan a conocer detalles sobre la vida del ex prefecto. En un rato Emilio Ruchansky nos va a contar. Ahora nos vamos al encuentro de nuestro móvil con Silvia Fernández allí en San Martín. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Walter Binader está detenido en la alcaidía de los tribunales del partido bonaerense de San Martín porque en horas de la tarde el fiscal Enrique Velasco le tomará declaración en la unidad fiscal número 6 que está ubicada justamente detrás de estos tribunales. La situación de Binader se complicó en las últimas horas debido a algunas pruebas que lo comprometen seriamente con Araceli Ramos, quien recordamos está desaparecida desde el 30 de septiembre pasado. Una de las pruebas tiene que ver con su estado físico, tiene escoriaciones y un golpe en la cabeza. La segunda parte de las pruebas está vinculada con 5 llamadas telefónicas, se ha hecho el entrecruzamiento respectivo y han dado justamente que Araceli Ramos estuvo hablando a través de su teléfono celular con un número telefónico de la vivienda de la calle Puanal 3.700, la vivienda de caseros donde había sido citada justamente para una entrevista laboral y donde justamente el propio Binader, asegura a los vecinos, solía concurrir. La tercera prueba tiene que ver con huellas dactilares que fueron confirmadas, las pertenecían a él y estaban en una botella de cerveza en esa misma vivienda de la calle Puan. ¿A quién pertenece esa vivienda? A una mujer, Aida Amoroso, de 86 años, que está desaparecida confusamente desde hace un tiempo. Ella, según trascendió, era la mamá de una persona conocida, del propio Binader, que murió hace tres meses y que había conocido a Binader cuando estaba en la cárcel. Ustedes señalaban que Binader era prefecto, efectivamente en el 2006 fue desafectado, pertenecía al grupo Albatros, por una cuestión vinculada con una estafa. Lo cierto es que, además, según trascendió sus propios compañeros, lo habían denunciado por un presunto vínculo con la prostitución en la zona del puerto de Buenos Aires. Todo esto será consultado en el día de hoy por el fiscal Velasco al propio Binader, quien ayer debía declarar, pero pidió una postergación. En tanto, Araceli Ramos, de 19 años, no aparece, pero pudimos dialogar con su mamá Griselda que esto decía. Él directamente se negó a declarar, directamente se negó, porque es su derecho, está todo bien, pero yo también tengo mi derecho, tengo el derecho de madre de saber a dónde está mi hija, por favor se lo pido, por favor, porque todos los datos das que fue él, lo único que pido que declare, tiene madre también él, y debe saber el dolor de una madre. ¿Usted cree que en la declaración de este hombre están los datos que realmente están buscando, que esta persona está implicada con la desaparición de su hija? Sí, 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 porque en Puan, de Puan hay una línea de teléfono que confirma que de esa casa, él la llamó, de su celular también tiene llamadas con mi hija, de su computadora también sacaron información que él tiene de mi hija, sí, también tienen, tienen todo, tienen todo, lo único que él tiene que hacer es declarar y decir, ¿dónde está mi hija? Se lo suplico, por favor. Hay distintos llamados telefónicos que coinciden de este señor con su hija, aparentemente, no sé si esto se lo comunicaron ayer en la fiscalía. Sí, sí. ¿En qué horario son, teniendo en cuenta estos horarios que usted acaba de decir? El mismo horario que había dicho yo, que era la mañana, tipo 9 de la mañana, 10 de la mañana, más de eso no está, sí, está, eso está verificado, confirmado. ¿Siempre el mismo día? Sí, 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 sí. Lo que yo pido también, y vuelvo a pedir, gente que tenga más datos de esta persona, gente que me pueda llamar por teléfono y decirme, señora, yo lo conozco y sé cómo es, yo necesito todo lo posible para ayudar a la investigación, amigos, conocidos, en la fuerza que él trabajaba, yo necesito toda la información posible, por favor, se lo suplico. ¿Usted cree que su hija estableció contacto con él ese día o ya había algún contacto previo? No, 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 los contactos previos, había un contacto previo ya, como vamos a decir, que ella llamó por el trabajo y después la llamó para confirmar una entrevista. Bueno, allí está el pedido de Griselda, la mamá de Araceli, confirmando un dato importante, y es que hubo contactos telefónicos desde la casa a la que fue Araceli y también desde el teléfono celular del prefecto. Lo real, los llamados, lo real, los rasguños que aparecen en la revisión médica, la conjetura hasta el perfil psicopático en Facebook, ¿cómo va Emilio Ruchanqui? Así es, Gabriela, bueno, él le dijo a los investigadores cuando se entregó en Capital Federal, lo van a tener que probar. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente no declare. A ver, está acusado de privación ilegítima de la libertad agravada, pero de dos personas, de Araceli y de Aida Morosa también. El problema, básicamente, es que, está bien, la tarjeta sube y también demuestra que la chica fue a esa supuesta entrevista de trabajo, en la casa de él, cuando lo hallan en cuenta en la escritura de esa casa, lo cual también es muy importante, pero no hay mucho más que eso, no aparece ninguna de estas dos personas en Facebook, y esto lo conocimos ayer, un detalle estremecedor, dijo, yo sé cómo hacer desaparecer un cuerpo, lo cual indica que probablemente haya hecho algo así. Creo que en este momento, en la investigación, lo más inquietante es lo que declaró en Fiscalía otra mujer que dijo que fue a una entrevista con su marido de ese lugar y cuando entró, no solamente estaría Binader, sino que habría otra persona. ¿Por qué digo esto? Si Binader tenía algún tipo de relación con las redes de prostitución, probablemente tengamos un caso de trata. Si esto fuera así, tal vez sea posible encontrar a Araceli, por eso les comenté que los primeros rastrillajes se hicieron, sobre todo en la zona norte del conurbano, pensando que esta chica ya habría sido vendida y trasladada tal vez a una provincia norte del país. Evidentemente, depende mucho de Binader si se quiebra, si no se quiebra, si cuenta algo demás. Emilio, ¿cuánto tiempo antes fue esta otra mujer a esa casa y fue acompañada de su marido y por eso, digamos, se salvó? Y al parecer fueron meses, no fueron días. Y gracias a la exposición pública de este caso, hay que decirlo, esta madre hablando todos los días en los medios, está logrando que se vaya acercando otras personas, esperemos que también lo hagan compañeros de la Prefectura de Binader para aportar algo más. De nuevo, lo más inquietante, lo van a tener que probar. Esto quiere decir que este muchacho no va a colaborar con la investigación. Bien, ahí estamos atentos a todo lo que se sepa del caso de Araceli y la búsqueda desesperada de esta familia. Sin duda.